Bienvenidos a la asignatura conservación del patrimonio edificado. Es una asignatura de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Arquitectura. Tiene como prerequisito la asignatura arquitectura peruana 1. Desarrolla a nivel logrado la competencia específica Historia, Teoría y Diseño. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante conocimientos en historia de la arquitectura peruana. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Definición de conceptos, patrimonio cultural y edificado. Relación entre patrimonio edificado y espacio monumental. Conservación y restauración. Recomendaciones de puesta en valor del patrimonio edificado. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar y explicar adecuadamente la influencia de la historia universal con énfasis en la arquitectura peruana y del arte, sobre el patrimonio cultural y edificado y su relación con el entorno monumental, para concretar un proyecto real de conservación o restauración del patrimonio edificado, en coordinación con el Ministerio de Cultura y la comunidad beneficiaria. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.